¡Estamos cerca! ¡Ya lo creo! ¡Vayamos a ver! ¡Rápido! ¡Guau! ¿Qué? ¡El Morfex que se fugó está abajo! ¡Seguro el Gigadron taladra para robárselo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Yo sabía que iba a suceder algo así! ¡No se hubieran metido en lo que no les importa, Rangers! ¡Porque yo no creo que vayan a poder salir de esta sangre! Zoe y yo nos encargaremos del Robotron. ¡Ustedes vayan por el Gigadron! ¡Muy bien! ¡Vamos, Zoe! ¡No! Se me ocurrió una idea. Nate, ¿es posible que la grúa de Source Wraker pueda bajar mi sword por el agujero? Sí, en teoría sí. Comandante, tenemos un plan muy loco. Muy bien, Ravi. Vigila mientras lo hacemos. Enterado. Aquí vamos. Extendiendo el brazo de la grúa Wraker. ¿Listo para hacerlo, Cruz? ¡Claro que sí! Activando el cable. Todos los sistemas siguen funcionando. ¿Alguna señal del Gigadron? No, nada. Espera. Devon, detecto dos objetos no identificados aproximándose. ¡Tras! ¡Algo saldrá a la superficie! ¡Atención! ¡No! ¡Son los Gigatronix! Hay que detenerlos. Yo no puedo defenderme. No, si aún sostengo a Devon. ¡Ravi! Sí. Yo lo hago. No lo harás conmigo. Sigue así, Ravi. Devon, dime cómo vas. Casi llegando al fondo. Voy a aterrizar. Guau. Hay mucho Morphex. Está en todas partes. No dejaremos que se lo lleve el Gigadron. ¿Y en dónde está? ¡Ya lo encontramos! ¿Eh? ¿Más Gigatronix? Devon, ¿podemos pelear aquí abajo? No sé, amigo. Pero lo descubriremos. No, no. 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 ¡Vamos! ¡Aún no acabamos contigo! No dejaré que se acerquen a Nate Podré retenerlos Bien, demon Tardaré más, chicos ¡Despídete! ¡Oh, no! Están bajando los niveles de Morphe Tranquilo, tengo un plan Nate, baja de nuevo el gancho ¡Hacia atrás! ¡Lo tengo! ¿Qué estamos haciendo? Ya verás ¡Lo enganchaste! Nate, súbelo Muy bien, subiendo Y se acabó la historia ¡Te veo luego, Dildrón! ¡Transportar Biz X-Flash! Cañón listo Cargar sable Cañón, Biz X-Flash, fuego ¡Forty, strike your BES! ¡Vamos! ¡Aaaah, oh! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Sorte, strike your BES! ¡Oh, no!